de la ciudad de México. Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que tenemos en Telemedellín todos los martes y los miércoles a las 9 de la noche y que ustedes pueden tener en retransmisión en diferentes horarios a lo largo de la semana. Hoy la protagonista de nuestro programa es La Salud. Caneca. Hola, Marcela, un saludo a usted y a todos los televidentes de Punto de Giro que nos ven aquí en Colombia o a través de la señal de Internet en cualquier parte del mundo, y claro que sí. Tenemos una invitada que actúa con prontitud, velando pa' que mejoren los servicios en salud. Es Claudia Arenas Pajón, su labor es muy notable, con 20 años de experiencia, con razón tan saludable. Claudia Elena Arenas Pajón, secretaria de salud, buenas noches, bienvenida a Punto de Giro, ¿cómo está? Buenas noches para todos, muchísimas gracias por la invitación. Y claro, estamos empezando prácticamente Navidad y por eso decíamos al inicio del programa, estamos como arbolito de Navidad, con colores fuertes y buenas noches. Vamos a conocer mucho más acerca de quién es la secretaria de salud del municipio de Medellín. Este es un breve perfil de nuestra invitada. Claudia Elena Arenas Pajón, secretaria de salud de Medellín, ella es médica graduada de la Universidad CES, con especialización en gerencia de IPS de la misma institución. También es especialista en educación médica de la Universidad de La Sabana y además estudió una maestría en administración en salud de la Universidad del Rosario con convenio en la Universidad CES. Cuenta con una experiencia, como lo decía Caneca, de más de 20 años en el sector de la salud y la academia. Otros datos que tenemos de nuestra invitada es la coleccionista de anécdotas de la secretaría y manifiesta que algún día escribirá un libro sobre su experiencia como secretaria. Le gusta el baile, el ejercicio, una enamorada de su familia, todo el tiempo está en contacto con ellos a pesar de las múltiples ocupaciones. La secretaria de salud de Medellín es nuestra invitada hoy a Punto de Giro. Bueno, secretaria, qué bueno que pudo estar con nosotros porque sabemos que este fin de año para todos los secretarios, para toda la gente del gabinete es muy agitado. Pero precisamente cuando estábamos investigando y estábamos mirando todo lo que usted hacía, nos llamó tanto la atención lo de los 20 años de experiencia que lo pusimos en su perfil y lo cantó ahora Caneca en su trova de entrada. ¿Cuándo 20 años de experiencia con esa juventud que se le ve tan impresionante? Bueno, yo creo que la juventud pues que se vea, bueno, eso es otro tema, pero igual sí, llevo muchos años de experiencia. Desde que empecé en la universidad el trabajo en la parte de asistencia ha sido bastante interesante. Estuve cuatro años haciendo asistencia como médica general. Luego ya tuve la oportunidad de entrar al CES y en la parte administrativa tuve varios cargos dentro de la misma institución. Fui coordinadora de pregrado. Luego pasé a ser coordinadora de posgrados en salud pública. Luego ya estaba como jefe de extensión y ya se me presentó la oportunidad de trabajar con Federico en la alcaldía. Cuando decimos la academia no es cualquier clase, es coordinación. 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 Bueno, secretaria, la ciudad de Medellín vemos que permanentemente está innovando, tiene muchos planes, muchos programas para toda la ciudadanía. ¿Cómo estamos en materia de salud los medellinenses? A ver, Caneca, te cuento. El tema de salud es muy interesante porque tiene muchísimas aristas. Yo digo que una de las cosas más difíciles de ser secretaria es que todo el mundo relaciona la salud con la atención únicamente que le brindan en la EPS. Nosotros desde la secretaría hemos hecho muchísimas actividades, mucho trabajo de promoción y prevención. Hoy tenemos una articulación buenísima con las aseguradoras que son las EPS para hacer un trabajo en conjunto. Y así lograr articular lo que realmente yo creo que todos soñamos y es tener un sistema de salud que fluya y que cada uno de nosotros pueda sacar el mejor beneficio de él. Es difícil porque no todo lo puede hacer una secretaría de salud municipal. Hay competencias que tiene la secretaría departamental, hay competencias desde la superintendencia y hay competencias desde los aseguradores. Pero como les estamos diciendo hoy a la comunidad, todo el tema depende del autocuidado que también cada uno tenga. Entonces lo que nosotros queremos es, por más proyectos que nosotros hagamos, lo ideal es que la comunidad también se comprometa con el tema de su propia salud y la de su entorno. Precisamente para ello han adelantado campañas, muchos programas y en el transcurso de este programa las vamos a conocer. Por eso queremos que los televidentes nos escriban a numeral.degiro.tm con todas sus inquietudes, con comentarios. Hay muchas preguntas acerca de cómo acceder a no solo los puntos de salud sino a las diferentes campañas. Pero, secretaria, nosotros aprovechamos este ratico que los logramos sacar del trabajo diario y traerlos al programa para preguntarles también un poco de la vida personal para que sea el espacio que los televidentes puedan conocer quién es la persona que está al frente de la Secretaría de Salud de Medellín. Y por eso, pues, dedicamos estos primeros minutos de pronto a esa parte. ¿Cómo llega la Secretaría de Salud? Está desde el inicio de esta administración y ahí se ha sostenido. Sí, el trabajo con la Secretaría, pues, desde que empecé en la Secretaría, llegué porque a Federico lo conozco hace muchísimos años. He trabajado con él desde la primera campaña. Lo conozco desde que estábamos jóvenes en la universidad. Sí, también. Por contacto con... Más jóvenes. Más jóvenes. Por más jóvenes. En el kinder. Con contacto con otro, con uno de mis mejores amigos de la universidad y por eso, pues, conocí a Federico porque estudiaron en el colegio juntos. Y de ahí en adelante, pues, empecé a trabajar con ellos. Me pareció un equipo bastante responsable, bastante juicioso. Y me pareció interesante, pues, trabajar porque sabía que en algún momento Federico iba a tener un cargo importante. Ya cuando me llamaron, pues, la verdad fue una sorpresa, pero es algo que yo pienso que es una oportunidad que tenía. Y que muchas veces cuando uno está afuera de lo público y, digamos, de todo el tema político, uno hace muchas críticas reales a lo que sucede allá. Entonces decía, pues, si hay la oportunidad de hacerlo, digamos, a una forma de la que yo estaba preparada, que no sé qué es solo la crítica sin aportar, pues, entonces, perfecto, entré. A ver qué pasaba y realmente llegó desde el principio hasta este momento. Bueno, entonces, eso fue la llegada de la Secretaría de Salud, pero, pero antes, pues, supimos que estudió en el CES, pero antes del CES, ¿dónde nació la Secretaría de Salud? Ah, bueno, la Secretaría de Salud nació en Medellín. Sí. La Secretaría de Salud. Claudia Elena, que si le dicen, Claudia Elena, dicen, me van a regaño. Claudia Elena es el regaño, entonces. Claudia. Claudia es mejor. O Clau. Sí, muy bien. Pero, bueno, realmente nací en Medellín, mi papá y mi mamá vivían acá en Medellín, mi mamá falleció cuando yo tenía dos años y medio, en un accidente de tránsito, y mi papá se devolvió a la casa de él con mi abuela y con la familia de él. ¿La abuela paterna es la mamá? Mi abuela es la supermamá, tenemos una relación espectacular, es un vínculo totalmente distinto, igual con mis tías, con mi papá y con los hermanos de mi papá, ha sido una relación bastante enriquecedora, igual con mi abuelo, que ya también falleció, pero era una relación bastante buena. ¿Esos primeros años en qué barrio fueron? Pues ya cuando se devuelve su papá con usted. Inicialmente vivimos en Rosales, pero pues de esa parte yo no me acuerdo mucho, y luego en Los Colores. ¿Y ayer la Secretaría tiene hermanos? O sea, mayores. Tengo una hermana menor. Alcanzó a tener una hermana menor. Del segundo matrimonio de mi papá. Claro que sí. Muy bien, o sea, usted con su papá tiene una estrecha relación, así pasen los años, pues de... Pues sí, es una relación, yo digo que el vínculo con mi familia, como les decían ahora, es bien llamativo porque es raro. O sea, yo puedo hablar con mi papá, pues ahora en este cargo no tanto, pero puedo hablar con mi familia, yo sé dónde están, por la mañana, al mediodía y por la noche. Ah, no, pues qué impresionante. Pero sin conectarle GPS, pues. No, pues casi. Igual si no, él también me lo conectaría a mí. Vamos a ver, ¿qué nos dice el papá de la Secretaría de Salud hoy en punto de vista? Hola Claudia, ¿cómo estás? No te sorprendas mucho, pero voy a aprovechar esta ocasión para saludarte y decirte lo orgulloso que me siento. No solamente de ti, sino de tu hermanita, ¿no? Hemos dicho, soy el padre más feliz que puede existir. A Dios gracias por haberme dado estas hijas tan especiales. Me alegro mucho y me siento muy orgulloso de que formes parte del gabinete de municipio, en cabeza del doctor Federico. Espero que te siga yendo súper bien. Lo único que te pido es que siempre, no vas a cambiar lo que siempre te he dicho, la humildad. Eso es lo mejor. Y uno ayudarle a todas las personas que uno pueda, esté donde esté. Creo que has cumplido eso a tu validad y por eso te ha ido tan bien. Bueno, te felicito, estoy muy orgulloso, demasiado. Que uno supiera que las hijas fueran a ser así, yo hubiera tenido por ahí diez. Bueno, Claudia, ya sabes todo lo que yo siento por ustedes, ¿no? Te quiero mucho. Cuídate. Y que Dios siempre esté contigo. Hasta luego. Uy, pero vea qué buen mensaje le dejó el señor Arenas. Humberto Arenas se llama. Humberto, pero súper. El padre de la Secretaria de Salud. ¿Y cuántos hijos quería tener? Por ahí diez. Él dice que si supiera que todos los hijos iban a ser como nosotras, tendría más o menos diez. Yo le digo que uno no puede hacer ensayo de error porque es mejor así ya. Ay, no, pero el Humberto Divino, aquí le mandamos un saludo muy especial porque esa buena energía la tiene su hija también aquí. Sí, así es. Bueno, secretaria, usted en estos momentos entonces lidera pues todo el tema que tiene que ver con la salud. Dijimos que no solamente tiene que ver con el tema de las EPS, ¿cierto? Y que la gente tiene que ser corresponsable de alguna manera. ¿Eso se logra como a través de la prevención, ciertos hábitos saludables, digámoslo así? Hoy tenemos en Medellín un programa, digamos un modelo. El Ministerio de Salud hizo unos lineamientos para hacer un modelo de atención integral en salud, ¿cierto? Él nos dice el qué, pero no nos dice el cómo. Hacer un modelo en el que se articulen, como les decía ahora, las instituciones de salud, las aseguradoras, la comunidad y nosotros como ente territorial. Es fácil, digámoslo, en un municipio pequeño. En Medellín hoy tenemos ocho aseguradoras que trabajan en la ciudad y contamos con la fortuna que las ocho están trabajando con la Secretaría de Salud. El 26 de julio con el alcalde, con Federico Gutiérrez, firmamos un convenio donde todos los gerentes se comprometieron a trabajar en este modelo. Y estamos haciendo intervenciones hoy en la zona 1 de Medellín, en las comunas 1, 2, 3 y 4, que es las que tenemos priorizadas por una caracterización poblacional que hicimos. ¿Qué quiere decir esto? Que identificamos los riesgos de las enfermedades que más se presentan en Medellín y hacemos una intervención temprana y oportuna ya en articulación con las aseguradoras para mejorar el riesgo que tiene esta zona. ¿Cuáles son esas enfermedades que más se están presentando y que llaman la atención en el trabajo de ustedes? Por ejemplo, es importante el tema de salud mental, es fundamental en Medellín, lo hablamos desde la identificación de algunas de las patologías, el riesgo de suicidio, el tema de adicciones. Nosotros en Medellín tenemos un alto consumo de sustancias psicoactivas que nosotros tenemos que hacer la intervención y que para esto nosotros no solo tenemos que tratar el tema de promoción y prevención de no consumir sustancias, sino el ver cuál es la causa por la que las consumen. Muchas de las causas y el tema de adicciones se ve porque tienen una enfermedad de base, una depresión, una esquizofrenia y nosotros queremos entrar a tratar estas dos patologías al mismo tiempo. El tema de adicción con el tema de salud mental. Otro tema que es importante es el tema de embarazo adolescente, es una problemática que en Medellín es bastante llamativa. Estos dos últimos años hemos tenido las cifras más bajitas de embarazo adolescente, pero lo ideal es que ninguna niña quedara en embarazo a temprana edad si no está preparada para tener una familia. Entonces estamos haciendo una actividad bien importante que es no solo hacer la educación sobre métodos de planificación familiar, sobre una sexualidad responsable, sino que si encontramos el riesgo de que la niña hoy tiene una vida sexual activa y está sin planificar, nosotros en la intervención y articulación con la CPS le ponemos el método de planificación en el territorio. O sea, no le estamos poniendo ninguna barrera de acceso a las niñas. A propósito de ese tema secretaria, el embarazo adolescente uno pensaría, bueno, o sea, por múltiples factores, pero se ha detectado que se da más que todo porque por abuso o por desconocimiento de los adolescentes. Porque digamos que, uno ya hablando es que en esta época, pero en la época mía, digamos que a uno le hacían especial énfasis en la protección para evitar esos embarazos. Entonces, digamos que si se dispara es por qué factores o han detectado por qué. El tema de embarazo adolescente es bien llamativo porque tiene muchísimos factores. En salud, yo siempre les digo que a nosotros nos llega como el problema ya establecido, pero hay algo que se llama determinante social, que es lo que lleva a las personas a tener ciertas condiciones. En el tema de embarazo adolescente hemos estudiado y puede ser por una condición económica, porque puede ser como una puerta de entrada a un sostenimiento entre comillas más fácil, porque es un deseo simplemente, porque es un abuso. Cualquier embarazo que se tenga menos de 14 años se considera un abuso. Y nosotros cuando hemos identificado ahora en este modelo, cualquiera de estas niñas que con este embarazo se activa una ruta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En trabajo también articulado con la Secretaría de Educación, el tema de embarazo no solo es de mujeres, es volver a revisar el tema de la responsabilidad que tienen los hombres en una sexualidad responsable, porque ellos también son papás de un bebé que no están preparados. Entonces la idea es hacer un trabajo muy bien articulado entre psicología, trabajo social, enfermería. En este momento el equipo que está en territorio son más de 200 profesionales y tenemos todo un equipo multidisciplinario que está pendiente de articular todo este trabajo y volver a reeducar. Nos ha llamado la atención en los resultados que no solamente es educar a los adolescentes, sino también a los profesores y a los padres de familia. Quienes son llamados a hacer la primera educación de una sexualidad responsable son los padres de familia, hay temas que hay que hablar. Y muchas veces por el temor o por decir que no va a pasar, pues no los hablamos y finalmente terminamos en algo mayor que podemos evitar. Eso que nos está hablando la Secretaría forma parte del modelo integral de atención a salud que se está desarrollando, sobre todo en la Comuna 1, en la Comuna 1, Comunas 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer una primera pausa y después de regresar vamos a hablar qué otros programas se están desarrollando en las otras zonas de Medellín y en los corregimientos. Hoy nuestra invitada en Punto de Giro es la Secretaria de Salud de Medellín, Claudia Arenas. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Mente sana y cuerpo sano son una excelente opción, con responsabilidad para que haya prevención. Por eso con la salud usted obtiene beneficios si se alimenta bien y hace mucho ejercicio. Estamos con Claudia Elena Arenas Pajón, Secretaria de Salud. Recuerde que usted puede participar en Punto de Giro en arroba Telemedellín, también en Facebook, Telemedellín la cuenta y también con el numeral Punto de Giro TM. Ese TM es de Telemedellín. Sí, hay que ponerlo porque a veces se pone únicamente Punto de Giro y dejamos de responder y de engranarnos con muchos de los televidentes. Bueno, Secretaria, veníamos antes del corte hablando sobre este plan integral que se está haciendo en las comunas 1, 2, 3 y 4. En las otras comunas de Medellín, ¿qué se está haciendo como programas clave? Sabemos que se está trabajando durante todo el tiempo con los programas ya establecidos, pero ¿qué se puede decir, Marcela Caneca? ¿Esta es la novedad que tenemos estos últimos meses? Bueno, es importante que nosotros en todas las otras comunas, nosotros seguimos manteniendo todas las actividades de promoción y prevención. Tenemos un proyecto que se llama Estilos de Vida Saludables, que lo hacemos hoy en todos, digamos en todas las zonas de la ciudad. Tenemos un programa que es Salud con Voz, que vamos a diferentes comunas y corregimientos, llevamos las actividades igual, donde hacemos todos los tamizajes de promoción y prevención. Tenemos también todo un trabajo con servicios amigables. Estos servicios amigables son para jóvenes, igual, como decíamos, en la zona 1 tenemos priorizado todo el tema de educación sexual y de salud mental. Los servicios amigables están en varios puntos en Metro Salud. Son consultorios donde los jóvenes se pueden acercar, hacer las consultas y se les hace toda la revisión de sus factores de riesgo. También tenemos en el entorno laboral, tenemos varios proyectos porque nosotros tenemos que garantizar toda la seguridad laboral. Entonces es enseñarle a las personas a hacer pausas activas, hacer un trabajo de protección, que dentro de las diferentes actividades, cada uno que desarrollamos, cada uno tiene que tener, digamos, una prevención para evitar riesgos de la salud laboral. Sí, ahorita estábamos hablando de las MIAs, que es el modelo integral de atención en salud, MIAs, que se está haciendo en la zona 1. Y bueno, las MIAs, en teoría, ¿qué viene siendo secretaria? Es todo un modelo de articulación. Es trabajar nosotros como Secretaría de Salud con las actividades que hacemos con los aseguradores. O sea, es darle continuidad a lo que nosotros identificamos como riesgo. Para ponerles ejemplos claros, encontramos a una persona en la comunidad, digamos, o en el colegio, sin control prenatal. Una niña que está en embarazo sin control prenatal. Esa niña inmediatamente se le hace una alerta a la EPS a través de un sistema de información y la EPS la llama y le da una cita. Encontramos, por ejemplo, un niño con sobrepeso. Los niños con sobrepeso pueden tener un riesgo a largo plazo de obesidad. Entonces, empezamos un control o de sobrepeso o de, digamos, un riesgo de desnutrición. Lo identificamos, lo volvemos a ingresar a un programa de crecimiento y desarrollo. Y quien es responsable de hacer esto es la EPS. La EPS los llama y les asigna la cita. O sea, al hablar de articulación, es que la Secretaría de Salud va a las instituciones educativas y empieza a detectar qué problemas tienen, qué riesgos. Y de esa manera, entonces, se abre la posibilidad de que empiecen a tratar las posibles falencias que tengan. Un trabajo que estamos haciendo importante es que la gente no vaya solamente al sector salud cuando se sienta enferma, sino que nosotros podamos asistir a una consulta preventiva. Lo que estamos haciendo es ir al colegio, revisar hasta el carnet de vacunación, por ponerles otros ejemplos, revisamos el carnet de vacunación. Si el niño tiene el carnet incompleto, le ponemos la vacuna en el colegio. Secretaría, una pregunta muy poniéndome en el puesto de la comunidad. Estas campañas de prevención tienen mucha acogida, pero me imagino que mucha gente tiene la cultura de esperar hasta estar enfermo. Yo estoy aliviado, yo no necesito, yo estoy bien de la cabeza o me tengo que ir a trabajar. De pronto la gente no pone mucha, mucha, una barrera cuando se llegan a esos, a ese tipo de trabajos que ustedes hacen. Y más bien les dicen, atienda al que está enfermo, mire, y les ponen 10 quejas de personas que no han recibido atención en salud. Eso nos pasa muchísimo, Marce, y en este caso, en el modelo que estamos haciendo, una de las cosas más difíciles y uno de los retos que tenemos para el año entrante es realmente vincular a la comunidad porque tenemos una inasistencia. Así la EPS los llame y les dé la cita, el 30 o 40% de las personas están inasistiendo. Entonces nosotros tenemos que ayudar a que esas citas no se pierdan. Es un trabajo que la EPS hace, abre el espacio y la cita se pierde y dejamos de atender a otros. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es garantizar el acceso como debe ser, es reeducar otra vez a la población que no voy a ir solamente cuando ya esté enfermo de un servicio de urgencias, sino que realmente yo vaya antes como una actividad normal de rutina, una vez al año a un control. Simplemente, así independiente que esté sano o que yo me sienta aliviado. Es simplemente mejorar el riesgo. ¿Qué enfermedades en este momento se están presentando en la ciudad de Medellín y los corregimientos con cambios de clima? Las infecciones respiratorias son muy frecuentes en una zona donde tengamos cambios climáticos como los tenemos hoy en Medellín. Entonces ese es uno de los puntos importantes. Nos ha llamado la atención, hay dos que son trascendentales para nosotros, que es el VIH, el SIDA, se ha disparado en la ciudad de Medellín. Por eso es que es importante todo el tema de una sexualidad responsable, ¿cierto? Con la llegada de turismo, nosotros cuando llegan extranjeros nos llega igual, nos llegan también las enfermedades. Con la llegada de los venezolanos también nos ha llegado, ya tenemos en Medellín tres casos de sarampión, los tres casos son de pacientes venezolanos, ninguno es de Medellín, o sea, ninguno de los pacientes de Medellín, por tener tan buenos esquemas y coberturas de vacunación, nosotros no tenemos casos que son de la ciudad. Pero igual, por eso es el llamado a los padres de familia que vacunen a los niños. O sea, nosotros hacemos muchísimas jornadas, pero realmente no los llevan. Y ahí no hay excusa, la vacunación es gratuita. Entonces lo que nosotros les decimos es, la barrera no está, digamos, por el factor económico. Y lo que queremos es seguir haciendo todas estas campañas para que nos funcione realmente todo un modelo en que todos participemos. Cuando nos reunimos con la comunidad, yo les digo muchas veces, podemos hacer mucho trabajo desde la secretaría y desde los aseguradores. Pero si yo sigo fumando, pues lo más probable es que me voy a enfermar en algún momento de la vida. Si yo no hago ejercicio, como decía ahora Caneca, si yo no hago ejercicio, pues lo más probable es que voy a tener un problema de sedentarismo, de obesidad en algún momento. Entonces lo que queremos es, cada vez más la pirámide poblacional crece. O sea, nosotros cada vez tenemos más adultos mayores es porque la esperanza de vida aumenta. Y lo que queremos es que cuando lleguen a una edad adulta, pues lleguemos, todos estemos mucho más anjos. Cuando llega un extranjero a la ciudad y está enfermo, ellos, digamos, que acuden a un médico particular o también la Secretaría de Salud les abre espacios y les brinda apoyo cuando se presente un tipo de enfermedad para ellos. Específicamente, cuando llegan personas extranjeras, casi todos llegan con una asistencia si vienen de viaje normal, ¿cierto? Y ellos pueden asistir de acuerdo a un servicio de urgencias. En el caso de los venezolanos, que es un tema crítico en la ciudad hoy porque tenemos muchísimos, nosotros hoy el modelo, por ejemplo, lo estamos haciendo con todos. O sea, nosotros los niños que encontramos sin vacunar, los vacunamos también. Estamos haciendo toda la revisión porque ellos también están accediendo a que el sistema les funcione. Igual, las actividades de promoción y prevención para las maternas también lo estamos haciendo porque es más como un tema de responsabilidad social de todos. Y en el municipio estamos articulando para que funcione realmente y los atendamos como debe ser. Secretaria, volviendo al tema de la comunidad, ¿la comunidad prioriza el tema de la salud dentro de los presupuestos participativos? ¿O cómo ha sido esa lectura que se hace? En el tema de presupuesto participativo, me llamó la atención porque cuando mostramos el modelo, pues como que en su momento no les llamó mucho la atención. Hoy cuando estamos haciendo ya la retroalimentación con la comunidad, me dicen, para el año entrante cuente que nosotros vamos a participar también. Es como un tema de apropiación. Yo les decía a ellos, el modelo va o no va si hay recursos de presupuesto participativo porque creemos que es la apuesta más grande que podemos hacer por la salud. Y lo que nosotros estamos haciendo es mostrándoles resultados. O sea, cuando tú ves que hoy tenemos ya más de 600 niñas en un programa de planificación, eso ya merita que es un riesgo que es inminente en la ciudad. Si el paciente, por ejemplo, uno ve que la gente se queja, que vea que no me atienden, que es que el servicio de salud en Colombia en general es muy malo, pero yo he sabido de una estrategia que se llama el triaje. El triaje lo que permite es, digamos, clasificar el tipo de enfermedad con el que llegan a servicios de urgencias. ¿Es así? Sí. Nosotros tenemos hoy un modelo que se llama SIGA, Centro Integrado de Gestión del Acceso. Cuando empezamos en la administración, encontramos que Medellín tenía un gran problema en los servicios de urgencias porque todo el mundo se iba hacia los servicios de urgencias grandes por una causa que fuera muy importante para su salud, por ejemplo, un infarto o por un dolor de rodilla. Igual, saturábamos el servicio de urgencias por un dolor de rodilla de dos meses. No quiere decir que un dolor de rodilla no se deba atender. Sí se debe atender, pero ahí entra el triaje. Una enfermera lo revise y le dice, perfecto, le damos una cita. De acuerdo a lo oportuno a que deba hacer esta atención, se puede dar o una cita prioritaria, sea en menos de 24 horas o en 72 horas. Y se le asigna la cita con su asegurador y el asegurador lo atiende. O sea, esa es la gran ventaja que tenemos hoy nosotros en la Secretaría, que creo que es la única ciudad de Medellín donde la Secretaría trabaja con las aseguradoras. Y en el tema del sistema general de Secretaría, ¿cómo se le hace entender a la comunidad? ¿Qué es más importante invertir en la parte de promoción y prevención que llegar a casos extremos como el que se vive a veces en las urgencias que usted estaba mencionando? En salud es muy difícil comunicar. O sea, realmente comunicar en el tema de salud es complejo porque todos esperamos así sea una gripa o una enfermedad sencilla que nos atiendan ya. O sea, todos demandamos la atención ya. Y lo que nosotros estamos haciendo es, vuelve como el mismo tema, tener la corresponsabilidad de que asistamos a una cita programada, tenemos una campaña en la que nosotros les estamos enseñando a hablar desde salud, desde lo bueno. O sea, si ustedes ven, salud en todos los medios de comunicación sale por algo maluco. Nosotros no salimos por los temas buenos como en este caso que estamos mostrando como actividades que se hacen desde la parte positiva de la salud, sino que siempre hablamos desde la enfermedad. Entonces, lo que queremos hoy en la Secretaría es cambiar como el concepto. Nosotros tenemos que empezar a hablar desde que estamos saludables, no que vaya cuando está enfermo. El médico debería ser y hace parte hoy, digamos, un médico de familia que funcione y que los vuelva a conocer como conocíamos hace mucho tiempo. El mismo médico atendía al papá, a la mamá, a los hijos y conoce toda una problemática familiar. Eso es lo que estamos buscando ahora. Pues ha mejorado el servicio de las citas, puesto que hasta por Internet las pueden solicitar. Alguien que de pronto diga, bueno, yo tengo un dolor de cuello y necesito pedir una cita y ya la van clasificando. Pues no necesita desplazarse hasta la IPS. No necesita desplazarse. Casi todas las IPS tienen un sistema de citas por Internet. Y nosotros en Sabía Salud, en Régimen Subsidiado, en Metro Salud, tenemos también las citas por Internet. Si las personas no tienen el computador, en casi todos los centros de salud tenemos computadores de Medellín Digital y los estamos utilizando para pedir la cita también. Y muchas personas ya no, los mismos jóvenes le ayudan a los adultos mayores a pedir la cita en ese espacio. Entonces es también apropiarse de todas las herramientas que tenemos. Hace unos segundos nos estaba diciendo la secretaria, no siempre se conocen o se habla cuando son buenas noticias, pero hay buenas noticias o con sentido si son, digámoslo así, porque la Secretaría de Salud después de la educación es la que más recibe recursos. Tienen aprobados 623 mil millones de pesos en el presupuesto para 2019. Sí. ¿Cómo va a ser esa inversión de esos recursos? Los recursos de la Secretaría se ven pues como en un alto porcentaje, pero muchos de esos recursos son de Régimen Subsidiado. O sea, casi el 80%, 85% de ese recurso se va para la atención de la población que no tiene ninguna, pues que tiene afiliación al Régimen Subsidiado, o sea, a Sabia Salud. Con eso nosotros pagamos prácticamente a Sabia Salud y a otras aseguradoras que tienen Régimen Subsidiado. Otro es para la población que no está asegurada. Aparte de quienes están en Régimen Subsidiado, hay un grupo poblacional que no tiene ninguna cobertura por la clasificación que tienen a través de la encuesta de CISBEN. Nosotros tenemos que atender la urgencia desde el municipio y con esos recursos también se pagan. Y el resto, el 20%, me queda para el resto de actividades que nosotros estamos realizando. O sea, no era tanto. O sea, lo hacemos muy eficiente, diría yo. En materia de salud estamos aliviados aquí en Medellín, se puede decir. Sí, yo pienso que sí. Lo que pasa es que vuelve, como les decía ahora, romper el paradigma de que en salud no se hace es muy difícil. Porque cualquiera de nosotros, cuando está enfermo, y yo lo veo muchas veces, esperamos la ambulancia una hora y revisamos en tiempo y se demoró cuatro minutos. Lo que pasa es que el tiempo, obviamente, cuando uno está angustiado, y nosotros lo entendemos perfectamente, cuando uno tiene una angustia o cuando quiere que le atiendan a su familiar ya o uno mismo, uno el tiempo se le hace eternidad. Un dolor de un minuto puede, para el que no esté sufriendo, sentir dos horas. Sí. Bueno, yo quisiera volver al tema de la salud mental. ¿Hay algún centro donde pueden atender a las personas que tengan algún tipo de dificultad mental en estos momentos? ¿Se han ampliado las camas o los sitios donde ellos llegan? Y yo le agrego un poquito a esa pregunta de Caneca. Si una persona en la casa sabe o siente que uno de sus familiares, especialmente adolescentes o también de adultos, está sintiendo que se le está saliendo de las manos a nivel mental, ¿a dónde recurrir? Porque de pronto ahí dice, bueno, es de la Secretaría de Salud, o miro más bien Bienestar. ¿Cómo se maneja esa parte? ¿Cómo podemos guiar a un televidente en este momento, en ese sentido, secretaria? Bueno, en Medellín, como en muchas ciudades de Colombia, el tema de salud mental es complejo porque son muy pocas las instituciones que los atienden, ¿cierto? Nosotros en Medellín tenemos una red que estamos tratando de revisar cómo implementarla para que, obviamente, tengamos varios sitios de atención. Hay algo que es importante. Nosotros tenemos hoy en Medellín las primeras 18 camas de salud mental, específicamente, que las tenemos en una unidad en San Cristóbal, donde estamos atendiendo a estos pacientes también con estas patologías. ¿Qué es lo difícil y lo complejo para un familiar? Que depende de la voluntariedad de la persona que tenga el problema, digamos, en el caso de una adicción. O sea, la persona es voluntaria de decidir si quiere o no entrar a un tratamiento. Eso es lo que es un poco complejo cuando es un tema de adolescentes. Hoy nosotros tenemos un trabajo muy bien hecho con Secretaría de Educación, Secretaría de Inclusión Social y Secretaría de Salud, donde tratamos todos, pues, digamos, de hacer la intervención desde todos los escenarios para poder sacarlos de este tema. A la gente joven es mucho más fácil nosotros lograr hacer intervenciones a corto plazo y que realmente generen un impacto mayor a largo plazo. En el modelo de atención tenemos profesionales especialistas en primer consumo. Para, digamos, aparte del grupo de psicología, hay unos especialistas, psicólogos especialistas en primer consumo para tratar directamente estos casos y cuando sea necesario, pues, direccionarlos al asegurador. ¿Y líneas de atención claves para esto? ¿Cuáles son? Tenemos la línea amiga también nosotros en la Secretaría, que la idea es que si alguien necesita algo, nos llame. Tenemos atención al usuario en el sótano de la alcaldía. Si nosotros no podemos resolver el problema porque no es de nuestra competencia, pues, sabemos a quién direccionarlo o cómo hacer la articulación para hacerlo con ellos. Muy bien, vamos a hacer una segunda pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre una campaña que se lanzó en el mes de septiembre, que es muy interesante, que se está haciendo en toda la ciudad de Medellín para prevenir las enfermedades en salud que le puede dar a los ciudadanos. Esto es Punto de Giro. Número al Punto de Giro TM para que escriban sus comentarios. Ya regresamos. No hay que esperar a enfermarse porque una buena salud se obtiene con prevención y con muy buena actitud. Hay modelos integrales que cada vez son mejores para los recién nacidos y los adultos mayores. Estamos con Claudia Elena Arenas Pajón, secretaria de Salud, conversando acerca de todos los logros y los retos que vienen para 2019. Y cuando hacíamos este segundo corte hablábamos sobre esta campaña, Tu Salud, Tu Primera Decisión. Yo me fui hasta septiembre, pero el plan integral era el que se había iniciado en septiembre, pero hace poco se lanzó esta campaña. ¿En qué consiste, secretaria? Tu primera decisión. Muy diciente el nombre. Sí, como les decía, nosotros queremos que la gente involucre el tema de salud antes de sentirse enfermo. Entonces, la campaña es no cancele la cita médica porque igual lo ideal es que usted comparta mucho más con su familia. O sea, normalmente nosotros dejamos para lo último la cita. Si hay una reunión, primero la reunión. Si hay una reunión con la familia, la reunión con la familia. La cita queda como aplazada y aplazada. Y lo ideal es que hagamos como esa actividad, como algo de rutina de nuestra vida normal. Como algo responsable, un acto responsable con lo mismo. Exactamente. También es saber el punto de atención. Un llamado que nosotros hacemos muchas veces y que yo les hago la pregunta es, ¿usted sabe dónde le atienden una consulta programada? O ¿dónde lo atenderían en caso de que necesite una atención de urgencias? Y yo creo que todo el mundo diciendo, pues me imagino que a cualquier clínica que llegue rápido o no. Cada EPS tiene una red de atención. Y lo que nosotros queremos es que la gente la conozca. Eso es como corresponsabilidad con el tema de su cuidado. Simplemente es saber, si yo tengo una urgencia, mi EPS me atiende en tal clínica. Para evitar que vaya a varios puntos de atención y que, como dicen todos, me devolvieron. Porque no tienen contrato. No es que te devuelvan. Es que hay una red que ya está escrita. Casi todas las EPS la tienen en la página web. Esa es invitación a que la consulten para que sepan dónde es la red de atención. Ese es como el primer paso que uno tiene que tener en cuenta. Así que, ¿cuál es su tipo de sangre y dónde lo atienden? Mira, por lo general, si tú hablas con las mamás, casi todas las mamás saben el nombre perfecto del pediatra. Pero tú le preguntas, ¿cuál es su internista o cuál es su médico general? Claro. Nadie te sabe. Sí, yo tampoco sé. Yo sé, Marce. Por eso es que... Hablando de eso, hay una pregunta sin irme a salir, para que no me vas a dejar olvidar. Tranquilo. Es una pregunta que se me... Una duda que tuvimos hace poquito con el colegio que pide el carné de vacunación. Y uno tiene el carné de vacunación y uno es buscando el carné de vacunación para mandar la fotocopia. ¿Qué pasa si uno no tiene carné de vacunación? ¿Cómo sabe uno qué vacunas tiene o qué no? Porque llega un momento en que el esquema se le va perdiendo a uno y uno dice, a la de 12 sí le puse la vacuna de los 10, o esa fue la vez que fuimos a otra cosa. ¿Hay forma de saber sin que quede un registro en alguna parte o cómo es eso? Excelente la pregunta. Cada asegurador tiene el registro, digamos, del esquema de vacunación que le ha puesto a los niños. O sea, si se pierde el carné... ¿Así se ponga en distintos lugares? Sí. La EPS debe tenerlo porque nosotros tenemos un registro central. Ellos tienen que registrar en el PaiWeb, donde a nivel nacional nosotros sabemos qué vacunas tiene cada persona, cada niño específicamente. Y obviamente fiebre amarilla en caso de algunos adultos ya. Obviamente hay otros carnets de antes que no tenemos, pero la mayoría de los que tenemos hoy en cobertura, los niños tienen su carnet de vacunación actualizado. Es alivio. Y valiosa tu pregunta, porque ¿qué pasa? Las mamás se acuerdan como de las vacunas hasta los dos primeros añitos. El refuerzo de los cinco es el que nos deja la cobertura bajita. Entonces es el llamado a estar pendiente de ese refuerzo de cinco años, que es el de Sarampión específicamente y es el que casi que estamos poniendo en los colegios todo el tiempo. Recordemos entonces la línea de atención es la 444-4448. La línea amiga. 444-4448. Por si tiene alguna inquietud, requiere atención, ya le resolverán todas las inquietudes, ¿sí o no? Si ampliemos otro poquito lo de las vacunas, secretaria, en el tema también no solo de los niños, sino de los adultos. ¿La vacuna de la influenza se sigue poniendo anual para toda la familia o eso es como un acuerdo entre el médico y el grupo familiar? Yo pienso que eso lo deben revisar de acuerdo a cada caso, ¿cierto? No todo el mundo necesita todas las vacunas, ¿cierto? En el caso de influenza yo recomendaría a un paciente con un EPOC, o sea, con una enfermedad pulmonar, se la debe poner. Un paciente asmático, se la debe poner. Un paciente, digamos, con alguna disminución en sus defensas, se la debe poner. Son refuerzos. Entonces son cosas que ayudan al adulto mayor. La gran mayoría se lo debemos poner para evitarles una neumonía por una enfermedad viral. Entonces es ideal, hay cada caso, se puede revisar con su médico tratante, que es lo ideal, qué vacunas debe tener cada persona. Y conociendo al médico tratante de acuerdo a lo que nos salga en la página web. Hay mucho trabajo por hacer en cada familia a partir del final de este programa. Secretaria, bueno, retos para 2019. Retos muchísimo. El modelo se sigue creciendo, seguimos el mantenimiento en la zona 1 y ya arrancamos en la comuna 13, 6 y 8. 13, perdón, 13, 6 y 8. La idea es empezar a articular ese modelo y que realmente se vaya extendiendo a toda la ciudad. Tenemos el reto gigante que sea el compromiso ciudadano para todo el tema de promoción y prevención, que eso lo seguimos trabajando con todos y es lo ideal. O sea, nosotros lo que queremos es generar como toda esta campaña de corresponsabilidad. Retos, seguir con todo el modelo, digamos, de articulación de la red materno perinatal y de la red de salud mental, que es bien importante para la ciudad de Medellín, que yo creo que hasta ahí nos va a dar el año entrante. Hasta ahí más que suficiente porque ya ha sido mucho trabajo, un escalón más en la vida profesional, además de la secretaria de salud que muy querida estuvo con nosotros, nos consta decirlo, tuvo que correr mucho para llegar al programa porque tuvo muchas actividades en el día de hoy, pero bueno, son semanas de corre-corre para todo el mundo en fin de año. Muchísimas gracias y el otro año la volvemos a invitar para que nos cuente cómo va la salud de nuestra ciudad. Perfecto, mil gracias a todos. Es Claudia Arenas Pajón, secretaria muy confiable, que busca que en Medellín continúe saludable. Hasta luego, muchas gracias, me despido y suspiro. Nos vemos en ocho días, en otro punto de giro. Gracias. 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 Gracias.